Buenas tardes, chicas y chicas. ¿Cómo están, chicas y chicas? Espero que estén muy, muy, muy bien. Espero que se encuentren súper, súper, súper bien, chicos. Vamos a continuar con nuestra clase. Continuamos hablando de la temporada del año. Muy bien. Las estaciones del año. Muy bien. Ya hemos hablado de las tres primeras. Ahora nos toca con la que empieza el año. ¿Dónde está la temporada? Es la temporada de primavera. Muy bien. Es la temporada de primavera. Una temporada de primavera. ¿Sí o no? Sí, es un sistema hermoso. Muy bien, chicas y chicas. Como lo hemos estado haciendo antes, chicos, vamos de nuevo a leer una lectura acerca de lo que es esta opción. ¿Ya? Y como también lo hemos estado haciendo, primero yo les voy a traducir para que ustedes lo entiendan mejor. And then we have to very good. Repeat after me. Ustedes tienen que repetir después de la misma. Muy bien, chicos, let's start again. Vamos a empezar de nuevo. La primavera empieza entre el 21 de septiembre. And ends on December 21st. Y termina o finaliza el 21 de diciembre. A ver, hasta aquí. La primavera empieza el 21 de septiembre. Entre el 21 de septiembre. Y termina el 21 de diciembre. Muy bien. Continúe, boys and girls. The climate that Peru presents, the climate that Peru presents, el clima que presenta Perú, during this time, durante esta época, is unstable. Is unstable. Es inestable. There are days when the sun's rays will come out. There are days, ideas, when the sun's rays will come out. En que los rayos del sol saldrán. And the atmosphere will be warm. Y el ambiente será cálido. Ok. However, sin embargo, the weather is very changeable. El clima es muy cambiante. And at night, there may be cold winds and rain. Y de la noche a la mañana, habrán fríos, vientos y lluvias. That's spring. Very good. That's spring season. Esta es la estación de primavera en Perú. Very good. We are going to talk about, or we are talking about, the Perú season. Very good. Las estaciones que hay en Perú, ¿no? Porque en varios países, ustedes saben que los climas cambian. Very good, boys and girls. Now, I'm going to read again, and you have to repeat that sermon. Voy a leerlo de nuevo y ustedes van a repetir después de la misma. Very good. Let's start again, boys and girls. Dice así, spring begins between, spring begins between, very good, September 21st, September 21st, and ends, and ends, On December 21st, on December 21st, the climate that Perú presents, that Perú presents, during this time, during this time, is unstable, 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 very good. There are days, there are days, when the suns raise, when the suns raise, will, will come out, will come out, will come out, and the atmosphere, and the atmosphere, will be warm, will be warm. However, 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 the weather, is very, is very, changeable, changeable. Very good, boys and girls. And at night, and at night, there may be, there may be, cold winds, and rain. Very, very, very good, boys and girls. I know you did it excellent, great, and fantastic. Sé que lo han hecho súper, súper, súper bien, boys and girls. Congratulations to everybody. Very good, boys and girls. Felicitaciones a todos ustedes, chicos. Han estado haciendo sus lecturas muy bien. Incluso los audios que ustedes me han mandado de su pronunciación was excellent and fantastic. Congratulations to everybody. Felicitaciones a todos ustedes, chicos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? As we have to do it before, como lo hemos estado haciendo antes también, chicos. Vamos a copiar nuestro cuaderno. Y, very good. We have to give to the miss the pronunciation of this reading. Vamos a mandarle la misma pronunciación de nuestra lectura acerca de la estación de primavera. Very good, boys and girls. Don't forget your pronunciation. Espero su audio de pronunciación. ¿Ya, chicos? Don't forget that. Take care and goodbye, boys and girls.